Es una loca Me manda videos a la snap Mientras se toca Me dice que caiga de chato Porque quiere arrancar Que se muere por mi Todo viola conmigo Que la pase a buscar Que la pase a buscar Es una loca Me manda videos a la snap Mientras se toca Me dice que caiga de chato Porque quiere arrancar Que se muere por mi Todo viola conmigo Que la pase a buscar Que la pase a buscar Si se escapa Me mando un whatsapp Pidiéndome que la vaya a buscar Yo ni lo dudo Me mando pa' allá Caigo de cheto Si el guampa no está Nena no hay otro igual Prende fe con la cama Ese loro va pa' atrás Dejalo venir con papá Dejalo venir con papá ¿Sabes bebé? ¿Qué vamos a hacer? Te voy a caer Toda la noche ¿Sabes bebé? ¿Qué vamos a hacer? Te voy a caer Toda la noche Es una loca Me manda videos a la snap Mientras se toca Me dice que caiga de chato Porque quiere arrancar Que se muere por mi Todo viola conmigo Que la pase a buscar Que la pase a buscar Es una loca Me manda videos a la snap Mientras se toca Me dice que caiga de chato porque quiere arrancar Que se muere por mí, todo piola conmigo, que la pase a buscar Que la pase a buscar Es una loca, me manda brillo, sale tras mi alza y se toca Me dice que caiga de chato porque quiere arrancar Que se muere por mí, todo piola conmigo, que la pase a buscar Que la pase a buscar ¡Bandona! 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 ¡Levanta la mano! ¡Que es el equipo de jodas! ¡Qué noche, papá!